Hola, hola, ¿qué tal? Ahora presentando el tutorial de cumbre con K, que es la guitarra de Lolo, está en turno de Sol, o Mi, como lo conozcan algunos, se ocupa el Re Sostenido o Fa Sostenido, como lo conozcan, el Si Natural, o Sol Sostenido, como lo conozcan, ¿sale? Empieza aquí, ¿sale? Empezamos aquí en Re, ¿sale? Otra vez más lenta. ¿sale? Y va a esta vuelta, a esta que es así. Esto es sencillo. Ah, aquí va al principio, es así. ¿sale? Pero es el Do Sostenido o la R. ¿También? Bueno, otra vez. Y aquí mismo empieza, la otra parte. Así, aquí. ¿sale? Entonces llevamos a esta parte. Esta la lleva, bueno, como una contestación, ¿no? Porque va al bajo sexto una partecita y luego esta. Es aquí. Y sigue la misma parte de la sonrisa. ¿sale? Y sigue la misma parte de la sonrisa. Ah, cierto, eso se me pasó. Es. Ahí fue un horror mío hace ratito. Y luego yo así fue otra vez. Y va a una partecita para cambiar a otra parte que es. ¿sale? Porque sigue esto. ¿sale? Entonces empezamos desde aquí. ¿sale? ¡Gracias! Y luego ya sigue la contestación de bajo quinto y saxofón con ese mismo pedazo Ah, hay otra parte para pasar a este de... En vez de hacer esto, empiezo aquí... ¿Sale? Esta es sencilla, es un paso hacia fa o ala, como lo conozco De hecho es la escala Y luego sigue el... Ah, y el final es la misma parte del inicio Lo que se explicó nada más es dos veces Y esa es cumbre con K del huapango de la guitarra de Lola ¡Gracias! Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!